Lo que se esperaba, les tengo que compartir la siguiente noticia. Las inscripciones del BJX Medio Maratón Bajío están agotadas. BJX 21K es una de las carreras más rápidas. Reúne a 5.000 corredores de todo México y el extranjero, que están listos para conquistar las calles de León, Guanajuato. Recuerda que el sábado 23 de abril se hará entrega de tu kit de corredor en la Expo BJX y el domingo 24 de abril estaremos juntos calentando previo al arranque del BJX. Yo te voy a apoyar en varios puntos de la ruta y estoy segura que vas a lograr superar tu propia marca. Conoce todos los detalles en las redes sociales oficiales. Los corredores del BJX Medio Maratón Bajío estamos dispuestos a recuperar nuestro territorio, simplemente porque somos depredadores del asfalto. El señor Pélicos Lique Maratón Bajío